Música Me rio en tu cara Piensas que me gana Dices buenas rimas Puta ya no puedo tragar Me saqué el chocolate de la boca Porque tengo que rapear Para la firme que yo te voy a ganar No me mires así mano No te voy a invitar No me invites ese huevón Te lo quito en la cara Y piensas que ganas y se te dispara Ya per mano por favor Era criticado Yo te arranco Yo no pido invitado Pero porque me escupes o cojudo Te voy a escupir Y te voy a dejar todo crudo De chocolate este cojudo No me acuerda a Gusto Club Cuando se iba por el club ¡Multa mano! No acto de suicida Te escupo porque estoy marcando mi comida ¡Vale! ¿Tú piensas que te tiras? Hermanito yo hablo verdades Más no mentiras ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ay la luz! ¡Jurados ustedes! ¡Deciden! ¿Ok? A la cuenta de 3, 2, 1 ¡A la cuenta de 3, 2, 1 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! 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 ¡A la cuenta de 3, 2! 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 ¡A la cuenta de 4, 2! ¡Gracias!